Chicas, buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Quiénes andarán por allí? Aquí, pendientes a la clase. Bienvenidas sean todas. Vamos a elaborar el proyecto inicial para el reto de... ...de la coyuntura con la página de Detallitos Nánchicas. Vanessa de la Cruz, Vianne Vega, saludos, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas sean todas. El proyecto en este momento es gratis. Los moldes van a ser liberados por 24 horas. El video también queda acá en la página. Con el proyecto que voy a realizar, ustedes lo pueden presentar para poderlas agregar al grupo, la cual voy a crear para este reto en conjunto con la página de Mis Nán Aboites. ¿Verdad, chicas? Voy a esperar que se conecten para que comencemos, mientras voy buscando acá mi conexión. Norma, Soriano, Ana María Díaz, Calero, bienvenida. Elda Muñoz, bienvenidas. No quiero hacer un proyecto tan elaborado. Habíamos concretado con Mis Nán que fuera algo sencillo. Algo con el que las chicas pudieran sentirse motivadas para poder entrar. Les decía el día de ayer que yo quiero hacer la base de mi portalápices o mi puntera, como le dicen algunos. Entonces, no va a ser algo tan elaborado, tan que ustedes no lo puedan hacer. Janet Silva, bienvenida. Yo les digo, yo voy a ir haciendo una base por cada uno de mis fofuchitos que voy a elaborar. Entonces, con este primer proyecto entran a mi grupo. Quien lo elabore, yo levanto lista y lo paso a Mis Nán para que sepa quiénes cumplieron conmigo. Bueno, Azucena López, bienvenida. Gracias por compartir. Patty Vega, saludos, perdón. Janet Silva, hasta Acapulco, saludos. Diana Patricia Arevalo, bendiciones también hermosa. Gracias por conectarse. Mónica García, hasta España, saludos. Lorena Beltrán, hola, bienvenida. Todas pueden participar, todas pueden participar. La única condición de entrar a este reto conjunto con la página de Tallitos Nán es que elaboren cada uno de los proyectos gratis, ya sea el mío y también el de Mis Nán. Con el mío entran a mi grupo, con el de Mis Nán entran al grupo de ellas. Rosario Salas y Barra, bienvenida. Obviamente, pues yo empiezo, quien entregue el mío, podrá tener los moldes de Mis Nán gratis o comprarlos. Si quiere tener toda la colección, pues comprarlos, comprar un acceso al grupo si no lo logra de aquí al tiempo que hay que entregarlo, etc. Jade Jade, bienvenida. Diana Patricia, hola. Luz Martínez, saludos hasta Colombia. Azucena López, gracias por compartir. Entonces, como les digo, lo que yo voy a hacer es la base para yo luego, en el día que me toque elaborar mi clase, terminamos de hacer la punterita. Recuerden que son proyectos basados en graduaditos y son personajes los que les vamos a hacer que están en graduaditos. Mari López, ¿cómo está? Bienvenida. Milagro González, Vanessa de la Cruz. ¿De qué se trata la colección? De hacer seis punteras que sean de graduados, temática graduados. Y van a ser ciertos personajes a los que les vamos a colocar pirrette, la toga o detallitos que sean de graduaditos. Yo he escogido hacer a Sonic. El primer proyecto que yo voy a hacer de mis personajes va a ser a Sonic. La base que vamos a elaborar es para ya dejarle a esa puntera todo su proyecto completo. Los moldes van a estar colgados acá por un día. Terminada la clase los cuelgo y ya mañana yo los quitaría. Quien lo elaboren, acá voy a dejar una publicación después de la clase para que ustedes puedan colgar ahí en los comentarios lo que es su proyecto ya elaborado. Y en automático yo les paso el link en su inbox para que pidan acceso al grupo. Marta Esmeralda, bienvenida. Jennifer García, Silvia Santiago, Fofuchas Mora, Camacho Camacho. Gracias, chicas. Cuando les dé acceso al grupo, traten de subir. De hecho, hasta el proyectito con el que han entrado al grupo, cuélguenlo también en su propio álbum porque cada uno va a tener su álbum. Listo. Guevara Pérez. Ok, nos vamos entonces, chicas. Vamos a utilizar un CD. Lo voy a hacer en un CD, aunque déjenme ver si está muy grande. Un CD es muy grande, chicas. Les voy a dejar un tamaño más, más reducido, perdón. Karina García, Nayeli Cruz, Jessica Contreras, bienvenidas sean todas. Hola, hola amiguita hermosa, buenos días, bienvenida. Voy a utilizar esta pieza. Voy a utilizar esta pieza para sacarla, porque es la base. No lo traigo previamente elaborado. Recuerden que yo no, yo lo trabajo todo en la marcha. Y aunque ya lo traigo elaborado, normalmente no comparto los moldes, por si en el momento se me ocurre otra idea y tenga que colocarlos ahí en los moldes. El personaje, el primer personaje mío va a ser Sonic. Por ahora le voy a hacer nada más la base. Con este proyecto es el que ustedes van a ingresar al grupo, a mi grupo de Facebook. Yessica, bienvenida. ¿Cómo están todas? Conéctense, chicas. Bienvenidas al reto. Todas son invitadas. Gracias por el apoyo a las dos páginas. Si ustedes nos siguen Artística C Tutoriales, pues es esta en la que estamos transmitiendo. Mi nombre es Gisela Celaya y yo estoy transmitiendo desde Honduras. La página en conjunto con la que voy a trabajar este reto grupal es Detallitos Nan, que es de nuestra profe hermosa, pues Nana Boites. Ella es de México, ya la conocemos, ¿verdad? Y la que no nos conocía o no nos conoce, pues siga nuestras páginas y anímese a estar en el reto. Semana a semana vamos a ir haciendo un proyecto. Solo este, que es el de ingreso al grupo, es que se hace hoy viernes y el próximo miércoles. Y de ahí nos quedamos, chicas, miércoles a miércoles, elaborando un proyectito. Uno yo, uno ella, uno yo, uno ella. Tres va a ser ella, tres voy a ser yo. Aparte del que va a ser para ingresar al grupo. No pretendemos que sea tan largo y esperamos que sí sea de mucho éxito. Así que ustedes son parte del éxito de este, de esta coyuntura. Así que solo les pedimos que nos apoyen. Voy a necesitar la circunferencia de mi... ¿Cuándo se entrega? Este se va a entregar como día máximo el martes a las 11 de la mañana, hora Honduras. Como máximo. Si ustedes lo pueden tener para hoy noche, para mañana sábado, para el domingo, para el lunes. Mucho antes, perfecto. Es mucho mejor. No esperen al último para decirme que no encuentran moldes, que no descargaron, que se les fue el internet, que el perro se les murió, que el pelo se les cayó. Por fi, chicas. Porque ya, la verdad es que ya les conocemos todos sus quejas, todas sus excusas. Así que vamos a ser bastante estrictas para respetar el espacio de las compañeras que se iban entregando a tiempo. El miércoles por la mañana o el próximo por la tarde. Miss, qué pena. Tú subiste poca a esta clase porque no lo vi y estuve pendiente desde las 8. Ya estamos acá, Jennifer. Eso es lo importante. Bueno. Voy a utilizar esta basecita. Voy a irles pasando ya acá al molde, miren. Para que les quede exacto lo que es la medida. Voy a utilizar un icel de un centímetro, de dos, o el grosor que ustedes deseen, para hacerle, vamos a ver, porque aquí necesito hacerle un efecto. Ustedes saben que Sonic anda en el campo, porque él es como un erizo de un mundo medio raro, porque es hasta azul. Entonces, le vamos a hacer una basecita, así como si fuese del bosque. Estos estarán liberados por 24 horas. Gracias, Adejade. Hola, Armita, cómo está compartido. Muchísimas gracias. Miren, me ha quedado corto acá el unicel. Pero ustedes sáquenlo al ras, los dos, tanto el cartón como el unicel. Listo. Lo voy a forrar de color, puede ser amarillo, puede ser piel. De este que es así claro, lo pueden hacer cafecito, porque es un tono como a tierra. Ahora, algo así. Pero, como lo quiero algo más suave, voy a utilizar color camel. Color camel, café o verdecito, aunque esto va a llevar un detallito acá de pasto. De pasto, lo ideal es que le hagan color tierrita. Entonces, sería como foaming. Hola, Claudia Salinas, Liliana Maldonado. Color camel, miren. Entonces, vamos a forrar. Y quiero que tengan presente algo, miren. Yo voy a hacer algo acá. Voy a cubrir la primera parte de esta forma, plana. Pero, igual, vamos a necesitar otra pieza del mismo color, pero con otro efecto. Espero que mi idea les guste. Porque no hallaba más o menos como, pero sí quería algo, algo original, algo bonito. Marta, ¿podemos ponerle foamy toalla en verde? ¿En color verde? Claro que sí. Pero, espérense a ver el diseño y ya ustedes van viendo cómo es que va a quedar. Y ustedes ahí van a irle mixeando esos colores, ¿ok? Tenemos acá forrado. Necesito que quede así para que el unicel no se note cuando estemos haciendo los otros efectos. Vamos a volver a sacar otra pieza, siempre de color camel. Pero esta vez ya no la voy a pegar, solamente la voy a marcar. Porque aquí lo que quiero hacer es un efecto como si va rompiendo el suelo. Ustedes saben que su característica de él es que tiene ligereza de pies. O que él tiene ese poder de ser ágil. De correr rápido. Cuando eso ocurre, él va rompiendo el suelo o va teniendo ese efecto cuando va corriendo. Entonces, acá le vamos a hacer ese efecto. La otra pieza que viene siendo del mismo tamaño, ustedes le van a hacer un corte aquí en el medio. Van a hacer corte en el medio. Y a partir de ese van a ir haciendo más cortes hacia el centro. Perdón, no llegando hasta el borde. Pero sí que sea lo suficiente como para que se vea que está rompiendo el suelo. Así, miren. Una vez entregado este día, enviará el link por el inbox y dará acceso. Así es. Si ustedes hoy ya en cuestión de una hora, porque esto está rapidito, lo tienen, lo suben a la publicación y yo voy a estar checando bien constantemente. Y ahí, si Ruth ya lo subió, a Ruth, a su inbox, le mando el link del grupo para que se vaya agregando. Y de una, busquen el álbum de este, de esta también y vuelven a subir ahí su imagen. Para que quede ahí registro de que ustedes van trabajando los proyectos. Miren. Lo vamos a pegar por el bordecito y aquí es como que estuviera rompiendo el suelo. Este efecto así. Como, como está en plano, ustedes ven que esto está en plano, ¿no? Que le vamos a dar calor para que esto se abra y nos dé el efecto deseado. A esto le vamos a dar un difuminado color naranja, amarillo mostaza, el que ustedes tengan. Ay, perdón. Típico en mí que se me caigan las cosas, les cuento. Lisette Ocampo, buenos días. Hola, Abby Roja, bienvenida. Marisela Ron, bienvenida. Miren, le voy a dar difuminado con una telita de algodón. Que tengan por ahí una camiseta, una sábana, una franela y pintura acrílica. Vamos a irle dando difuminado por todo el borde. Les voy a dejar de leer un tantito, denme un segundito, solo le voy a dar el difuminado a esto acá. Rocío López, bienvenida. Miren, por el centro también. Tipo degradé hacia el centro, ¿eh? Tenso el borde y van llevando el tono hacia el centro como en forma de degradé. Yo lo hago con mi dedito y con mi telita. Le voy a dar también por el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando esto abra lo que se va a mostrar prácticamente es la otra parte. Entonces, acá también necesitamos darle difuminado. Lo tenemos. Voy a dejar que esto se seque para poderlas, para poderle manipular. Mientras yo voy a ir haciendo el resto de la decoración. Bienvenidas sean todas. ¿Cómo se llama la página de Misna? Se llama Detallitos Nan. Tal cual, Detallitos Nan. Ahí van a ver que tiene como una chica, una baby así viendo para arriba. O en el logo, ella tiene un trabajito muy bello de los que ha trabajado, de los que ha hecho. Con ese. Si alguien puede compartir, por favor, el link de la página de Misna para anclarlo por acá. Y la que no se haya suscrito, pues rapidito se va y se inscribe. ¿Esto es para el reto? Sí, Miss Evelyn. Es para el reto. Camel. Sí, claro. Es color camel. Le estoy dando difuminado en naranja. Para darle un efecto como si el piso está roto. Ok. Virginia Mendoza, buenos días. Bienvenidas. Ok. Vamos ahora a utilizar todos los tonos verdes que ustedes puedan tener. Santo Dios. Vamos a buscar verdes, chicas. No necesitan andar en el de shopping con esos colores. Lo que ustedes tengan ahí en sus talleres. Miren, les puede servir toda pedacería. Váyanla sacando de donde la tengan y tráiganla a sus proyectos. Porque van a utilizarla. Acá tengo bastante verde que ocupo ir sacando, miren, para usar. Todo color verde que tengan por ahí lo van a, lo van a ocupar. Vamos a. Hola, mi, hola mi profe hermosa, bienvenida. Vamos a ocupar acá. Pueden hacer una sola tira si ustedes quieren o lo van haciendo por partes. No hay ningún problema con eso. La tira es lo de alrededor de la pieza. Bueno, mi snack me decía que fuera, que fuera dejando medidas. Porque hay chicas que no imprimen. Entonces, vean. También, con eso es que estoy viendo cómo voy a trabajar. Porque, pues, yo normalmente proporciono la hojita, la imprimen y ya trabajan. En la medida que yo pueda, les voy a ir dando medidas o colocándole esos moldes con medidas para las chicas que no pueden imprimir. La circunferencia de esta base es de 31 centímetros. 31. La circunferencia es 31. Mis, con el proyecto se puede cambiar algún color. Por ejemplo, si se puede un color más oscuro, lo puedo cambiar. Porque, porque uno un poquito más claro. Pues, miren. Tengo este tono. Este es café oscuro. Este es camel. Estoy utilizando el más claro. Pero si ustedes quieren utilizar este porque solo ese tiene, está bueno. No hay ningún problema. Profe, qué pena. ¿Cuánto es la circunferencia? 31. Sí, como les digo, esto, esta basecita no va a tener mucha ciencia, por decirle así. No es este el, el que realmente, aunque sí, es parte del proyecto. 31 es la circunferencia. 31. Así van a sacar la tirita en verde. Lo pueden hacer por partes. Lo pueden hacer por partes. No hay ningún problema. Lo alto. Vamos a ver cómo lo dejamos de alto. Lo estoy dejando de 6 centímetros. Miren, una tira por alrededor de la pieza, que sería 31, si lo sacan largo, por 6 de alto. Y esto ustedes lo van a ir recortando finito, lo más finito que ustedes puedan. Bueno, con la, el diseño que sea pasto. Pasto es que va quedando así, ¿ven? Así. No boten estos, que les puede servir. No lo boten de... Miren. Les va quedando tipo pasto. Pueden hacerlo irregulares, unos delgados, otros más gruesesitos. ¿Ok? Porque nunca, pues nunca es igual. La grama no es, no, el ambiente, la naturaleza no es perfecta en simetría como nosotros creemos. ¿Ok? Miren, me llega más o menos al centro, que es donde aproximadamente vamos a tener la pieza rota, el suelo roto. Miren. 6, 5 centímetros. Eso es lo que vamos a dejarle de altura. Miren. Miren, de hecho ustedes ya pueden hasta ir haciendo junto conmigo, porque yo no voy a tener ninguna prisa por terminarlo. Está haciendo muchísima calor, les cuento. Vean. Vean. Esto lo vamos a darle calor y lo vamos a ubicar. Estos que van, que van quedando, no los, no los desechen, porque los van a ocupar. Y lo ideal es que vayan sacando lo del mismo diseño y esto, en diferentes tonos de verde. Para que se mezcle. La naturaleza también es cuestión de colores, chicas. Y los proyectos con mucho color, con mucha vista, son atractivos a los niños. Recuerden que estos son proyectos que normalmente los diseñamos para que un niño, una niña, se interese, le digan a la mami que se los compren. Y los niños, pues es cuestión de visión. Ok, entonces colores vivos, llamativos, no solamente porque es el personaje, todo eso va acorde a nuestros proyectos. Este es más pequeño, pero uno va sobre la base, el otro le va haciendo el mix de color. ¿Ok? ¿Está lloviendo mucho? Ay, miren. No, acá sí está haciendo una calor terrible, terrible, terrible. Y estamos con amenaza de que venga tormenta tropical. Pues, en el año que fue de pandemia, a ver, de hecho fue el año pasado, ¿no? Un año después de pandemia, mi país fue azotado muy fuertemente con problemas de clima. Ojalá este año no vaya a ser feo, chicas, porque ese año se perdieron las plantaciones, muchas fábricas perdieron sus sembradíos. Y así es una cadena de desgracia, porque los que tienen trabajo, pues no lo tienen en esos tiempos que hay inundaciones. El aeropuerto de la ciudad industrial de mi país, al tope de agua, comunidades enteras perdidas, bajo agua, al techo. O sea, fue un desastre el año pasado en temporada de... Y no era invierno, era nada más una tormenta tropical que azotó nuestro país. Nos incomunicamos por tres días. No tuvimos redes sociales, nada, porque se fue la luz eléctrica por tres días. No, no van a creer ustedes todo lo que pasamos cuando la tormenta esa azotó nuestro país. Y sufrimos más, pues, los que vivimos en las costas, porque el mar sube, la marea, qué sé yo, todo se vuelve así como peligroso. Y hay que estar al pendiente, porque, por ejemplo, yo, aquí cerca, tenemos un río, y acá al norte mío está el mar. Entonces, imagínense, hay que estar muy pendiente. Y esto que no vivo en la isla, acá al norte mío están las islas paradisíacas de mi país. Entonces, esas islas la pasan muy feo, les cuento, muy feo. Todo el puerto que está aquí en mi ciudad se paraliza, el aeropuerto que está en mi ciudad me paraliza. Son tantas cosas detrás de las lluvias que, bueno, solo el que vive aquí en el lugar se puede dar cuenta. El ETA y el OTA, sí, cuando azotó nuestro país, fue horrible. Fue horrible, fue horrible, fue horrible, chicas. Muchas personas no aparecieron porque se inundó de una manera que las personas, pues, nunca quieren salirse de su casa porque no quieren irse albergue. Y hubieron personas que perecieron. A veces hay que cuidar lo material, no hay que ser tan importante cuando nuestra vida está en riesgo. Igual las cosas se vuelven a levantar, si pierdes, pues, te vuelves a ver cómo solucionas para salir adelante. Pero la vida, pues, no. Y hay personas que se aferraron a sus casitas, no sé. Y familias enteras desaparecieron, les cuento. Pero bueno. Aquí donde yo vivo, hago ese frío. No, hace la mayor calor del mundo. Bueno, el sur es donde es más caliente. Yo estoy al norte de mi país, pero la calor se siente terrible porque aquí, como es la costa, pareciera que es heladita, pero no. Voy a darle color, perdón. Le voy a dar temperatura acá a la plancha a esta pieza para que me vaya haciendo el efecto que quiero. Miren, yo misma le voy ayudando a que abra. Así. Así, ¿ve? Y ahora lo voy a pegar en el borde. Voy a romper un tantito más acá. Ahí en la circunferencia esta, yo les voy a dejar hasta donde le van a hacer el corte, para que les quede el efecto. Porque aquí yo le voy a colocar un piecito. Miren, esto va aquí así, va roto así. Voy a pegarlo en mi base. 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 así Mara Hernández, Alma Hernández, Marisosa bienvenidas a todas, miren, así ahora le voy a dar calor a esta que le pueden dar difuminado si ustedes quieren también déjenme que voy a cambiar acá mi aire acondicionado para que me pegue directo acá en Queens apenas está se está yendo el frío si hay estados de Estados Unidos que son terribles, verdad con ese caronina del norte me han dicho como es de dos lados miren, tienen que hacer que estas pestañitas que las verdes se me vayan aquí haciendo este efecto voy a irlo colocando por por todo el borde si se les eriza bastante no importa entre mejor le quede el efecto del termoformado a la pieza y la grama se vea más real pues mejor hermosas ustedes sorprendan con sus con sus efectos también mi se tiene que tiene me tiene con un en el que hace y en el otro así pasamos mi lady Bonnie Luz como hago como hago para los moldes van a estar colgados por acá de hecho si están en la clase les estoy diciendo las medidas para que no tengan problemas con eso ya ven que me pusieron una labor muy muy trabajosa con eso de que algunas no imprimen y ahora tengo que hacer que colocarles todas las medidas posibles entonces es lo que les digo uno aprende a trabajar lo bonito de trabajar con otros tipos de maestra es que vas aprendiendo que no todo el público es igual que que se te pasa por alto ciertos aspectos importantes en las personitas que están viéndote en los proyectos que seguramente no se no se atreven a hacer un trabajo tuyo porque lo ven difícil pero por un tema detallado por un tema de que no hay medida entonces son cositas que uno tiene que ir tomando en cuenta miren voy dejando esto aquí así y digo yo que raro pero bueno digo yo quizás tengo que ser más perceptiva en lo que las chicas se ven en dificultades con respecto a lo que elaboras entonces hay que hay que ser muy suspicachicas con 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 lo que transmitimos miren por acá sigo yo colocando así si se les queda uno asá recuerden que la naturaleza no es perfecta es perfecta porque Dios la la creó obviamente pero es 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 perfecta en que no todo es lineal no todo es un solo tono que hay variedad de colores y que para los gustos los colores como dicen yo sé que ustedes van a hacer cositas muy hermosas y me van a sorprender como siempre hola Nayeli Jiménez bienvenida hola Marta penalosa bienvenida miren que así esto tiene que quedar más alto aquí cuando le pongamos el zapatito esto se va a alzar más le vamos a colocar otro tono voy a buscar amarillo miren combinación de colores y no para no cansarlas con lo mismo miren le pueden seguir colocando más si desean yo lo voy a dejar hasta aquí para no cansarlas con lo mismo también pueden forrarle la parte de abajo porque no así ahora le vamos a hacer como quien dice la llama del poder ese que va saliendo así en explosión cuando cuando él está corriendo entonces acá son como unas llamas vamos a hacer las dibujadas le vamos a dar también su difuminado como estamos utilizando amarillo lo podemos difuminar en naranja también para que resalte la pieza es así como si fuera una hoja y son irregulares una de otras no tengan miedo en crear por favor chicas que ese molde no se parece al mío trabajen esa mano alzada aún con su tijera miren me hice me hice cinco es suficiente esto va ahí porque solo va en la parte de atrás que es como el destello que va dejando la zapatilla a esto le vamos a dar difuminado con naranja para que quede como un efecto de fuego como de chispa como de una llama algo así ¿no? eso es lo que quiero así y lo van a hacer por los dos lados porque ustedes no saben donde es que va a quedar el efecto esto le vamos a dar calor en la planta la planta y así vamos a ir con todas estamos haciendo la base la base de mi primer personaje que lo voy a hacer graduado mi primer personaje va a ser Sonic este proyecto que estamos haciendo hoy es su pase al grupo donde van a estar donde vamos a estar trabajando lo de los álbums la subida de los moldes la subida de todo porque todos los videos los voy a estar también compartiendo por allí para que si ustedes la página tiene movimiento pues por lo menos mis mis videos ustedes los puedan tener ahí sus moldes ok que lo puedan encontrar más pronto porque acá en la página con esto de de que tengo maratones se confunde una clase y otra también hay reto de funko entonces se les va a facilitar así esto va a durar aproximadamente seis semanas cinco a seis semanas el primer proyecto es gratis los moldes son sencillitos chicas hoy no le voy a hacer a sonic lo que le voy a hacer es su base y ese es su pase a la entrada al grupo donde vamos a estar trabajando los proyectos ok las clases van a ser acá en mi página pero los moldes los van a poder conseguir allí y yo solo los voy a estar colgando veinticuatro horas ok si ustedes no los descargan pues es negligencia de ustedes recuerden que este es el tiempo que yo puedo contestarles sus preguntas o darles respuesta atenderlas porque también tengo cositas que hacer por acá otras clases que impartir otros grupos que que estar pendiente entonces necesito que me ayuden a facilitarme el tema de atenderlas si chicas porfis no me vayan a preguntar por moldes el día martes por favor que a veces me escriben a las 2 3 de la mañana por moldes cuando ya ha pasado toda la semana para poder hacer investigar ver donde esté el álbum etc por favor chicas no me no me busquen el martes a las 11 59 para ver a donde estaba todo lo que ocupaba por favor ayúdenme mi perdón se me fue el internet disculpa donde se van a subir las imágenes cuando elaboren esta pieza la van acá va a haber una publicación donde ustedes lo van a subir ahí yo voy a calificar su proyecto les digo que cuando ustedes hayan elaborado su pieza ustedes le van a colocar por favor acá miren editen acá su nombre su país y la fecha que ustedes lo he elaborado háganlo porque puede haber entre tanto proyecto aunque ustedes no lo crean si ustedes no le suben la información va a haber quien agarre su proyecto y lo presente como propio porque ya me ha pasado lo digo porque ya me ha pasado entonces vienen y me reclaman profe alguien está con mi proyecto y en efecto así ha sido entonces para evitarnos la la pena de tenerlas que que verdad denunciar que han plagiado un proyecto por favor colóquenle la información a su proyecto no al lado no arriba no abajo sobre su proyecto sobre él si ustedes no saben editar les digo que tomen cogen un pedacito de de papel agarren un pedacito de papel y escriban su nombre su país y la fecha que lo elaboraron colóquenselo a su proyecto obviamente debe ser un pedacito de papel no que vaya a dejar no le vaya a ver las cualidades a su proyecto miren un pedacito de papel y se lo colocan pónganlo ahí en la mesa y le toman fotografía y súbanlo protejan sus proyectos ok los moldes seamos fieles a los moldes no los compartan chicas por eso son convocadas por eso se les comparte gratis o a su tiempo pero es para ustedes las que se esfuerzan no lo compartan no lo repartan recuerdan que recuerden que luego pasan a hacer aulas pagas de las profe entonces pero si ustedes andan difundiendo por ahí o compartiendo el molde que pena verdad que pena miren van a colocarle esta aquí así van a abrir miren van a abrir bien la pieza y van a ir pegando lo que vendrían siendo las llamas traseras del pie por favor chicas por favor miren tienen tienen hoy viernes sábado domingo lunes y martes proyecto que va subiendo como yo tengo dominio de las notificaciones yo voy checando y yo ya voy memorizando quien me lo presentó que color como le puso nunca un proyecto es igual el de mis nan nunca va a ser igual al mío por más que tengamos los mismos moldes mismo tutorial no va a ser lo mismo siempre tenemos algo que nos distingue no me pueden presentar dos personas el mismo proyecto es penoso hacer eso no lo haga ustedes tienen toda la creatividad del mundo para hacer sus proyectos suyos de su autoría que digan wow lo logré pude aprendí algo no aprendí nada pero lo hice etcétera ok entonces evitémonos que las tengamos que estar ahí publicando de que han plagiado algo porfis se los pido de por favor porque ya me ha tocado hacerlo porque ni modo no puede ser de que mi proyecto alguien me lo ande por ahí no bien esto va aquí así ahora le voy a hacer el zapato porque mi idea es que un zapato quede puesto acá que la pierna sea lo que me va va a cubrir el lápiz o sea para que el lápiz no se vea así no quede descubierto así entonces yo le voy a hacer la pierna pegada acá entonces cuando ustedes introduzcan su fofucho o su punterita va a quedar cubierto y va a quedar arriba el personaje con una patita puesta en el suelo y la otra recogida así dobladita pero ojo hoy solo vamos a hacer la base ese es su ingreso al grupo el personaje lo hacemos el día que me toque hacer mi clase a mí y si no tenemos diamantado podemos usar normal claro que sí claro que sí sorprendan no con su creatividad uy sí chicas por favor miren hay unas unas bellezas de trabajo cuando yo hice mi reto de motos recuerdo que tenía una perspectiva no las chicas me sorprendieron con unas bellezadas de proyectos y eran los mismos moldes para 150 personas y todas hicieron sus proyectos con brillantado con metalizado con fominormal con difuminado con técnicas y wow me sorprendieron creo que no me van a dejar decepcionadas ustedes lo van a poder lograr claro que sí yo me di la tarea de publicar de hecho esas esas fofuchas de motos porque es que fueron un espectáculo fueron bellezadas de proyectos me dio mucho gusto poderlas colgar en la página y decir estas son las chicas que trabajaron que llegaron hasta el final y aquí están sus proyectos entonces que podamos tener esa misma satisfacción con ustedes chicas por favor miren voy a utilizar un trocito de unicel el espesor miren para no mentirles el espesor tres centímetros el espesor ok y si ustedes no tienen unicel así de este espesor pues pueden apilar apilen miren si solo tienen de un centímetro apilen para que hagan el bloquecito porque lo que quiero hacer es la zapatilla se la voy a hacer así en unicel porque no siempre tenemos esfera y no siempre tenemos huevitos en el caso mío se me dificulta a miles conseguir un huevito pero si ustedes lo pueden lograr miren con un huevito de seis centímetros de alto lo parten a la mitad y con ese hacen su zapatilla ok un huevito de seis si no yo les voy a dejar plantilla si ustedes trabajan con plantilla pues les dejo la plantilla porque no para que ustedes puedan trazarlo a su unicel de tres centímetros de espesor y que puedan hacer su su zapatilla voy a tallar acá para dejar como lo deseo miren el bloquecito lo voy redondeando de enfrente porque la zapatilla no es del todo puntuda creo que me hubiera gustado estudiar para escultura ¿saben? solo que esas carreras son muy caras pero si si me hubiera gustado aprender a hacer escultura y me me tengo un afán con esto de estar tallando no se de donde porque yo no me veía con tallados y trato de practicarlo compartirlo por muy sencillo o vano que sea la la intención la profe menena tiene video en su página de un niño en una silla de ruedas lo he dejado de 3 centímetros de espesor porque recuerden que viene siendo el soporte de mi fofo pluma o fofo lápiz entonces necesito necesito ese espesor para que podamos incrustar ahí el lápiz y que ese pueda pues nos pueda servir ¿verdad? de base es lo que andamos buscando miren es como una formita ovalada de enfrente va así y atrás viene regordito lo estoy tratando con mucho cariño porque que creen que esta pieza es bien porosa que si yo le doy bruscamente lo voy a dañar ay me falta me falta me falta un montón para poder hacer una maestra en este en este asunto pero si miren quiero quiero aprender a hacer esculturas así casi que perfectas pero para eso hay que estudiar mucho y la escuela de arte en mi país aparte que entras con cuello tienes que estar patrocinada tienes que vivir en la capital tienes que tener un buen padrino una buena palanca como le decimos en mi país para que te dejen entrar con una oportunidad yo estoy estudiando con una maestra que puso una escuela de arte aquí en mi ciudad ella es graduada de la escuela de bellas artes aquí en mi país en la capital de mi país pero aún ella era un poquito egoísta para enseñarte entonces yo le decía a ella que por qué porque ella no nos daba más más de lo que ella podía entonces ella decía que un artista siempre se retiene algo para sí que no lo puede no lo puede dar todo entonces le digo pero le estamos pagando le decíamos nosotros sí pero si tendría si quisieras conseguir conocimiento a mi altura tendrías que pagar no sé cuánto verdad entonces le digo yo y si fuera así aún así nos diera todo lo que usted ha aprendido entonces me dijo que tampoco porque siempre hay un margen que uno se lo tiene que guardar entonces así que es así como que puchica entonces le decía yo y cómo consigo una oportunidad para poder estudiar en la escuela de bellas artes de Teucigalpa que es mi país entonces ella me dice que ella lo consiguió porque una amistad de amistad de amistad le apoyó a conseguir un espacio porque hay muchísimas personas con mucho talento en todos los países que puedes estar ser candidato para estar allí en bellas artes pero los lugares se los dan a personas privilegiadas entonces así como que no crean esto no es fácil buenas tardes Carolina Chaboya entonces miren y lo poquito que la artesana que tienes delante tuyo en una transmisión te pueda compartir por muy poco que sea ya bueno yo siento que ya desde ahí ya está haciendo mucho la cosa cuando habíamos estado viendo que alguien te enseñara tanto en una transmisión que se desprendiera de su conocimiento poco o mucho porque sé que hay muchas maestras que yo admiro demasiado que hacen unos proyectos bellísimos en vivo te los dan gratis pero también hay maestras que te venden tu forma de trabajar y también eso es digno de admirar porque aun cuando es venta o no venta que te transmitan ese conocimiento eso es especial no se lo quedan ellos solo para ellos yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer fofuchas ni idea tenía yo de un montón de cosas pero si habían personas que lo manejaban y aunque yo decía le pago bueno en aquel entonces tenía mi trabajo yo le decía le pago lo que sea enséñeme y habían personas que no me querían enseñar como se hacía pues en eso como yo trabajaba para una compañía de telecomunicaciones vino la tecnología 4G acá en la en la compañía y los empleados pues nos dieron el privilegio de poder ser pioneros en ese asunto explorarla pues me di cuenta de que existía una situación que se llamaba YouTube cuando yo aprendí a usar el YouTube hágale verdad a puro video que en aquel entonces no es como ahora chicas que ahora tú encuentras por todos lados un video para un proyecto para algo lo mejor usas la técnica combinas técnicas de varias maestras antes no teníamos nada ni Pinterest ni idea de cómo hacer algo lo hacías como te saliera pues cuando yo empecé a hacer mi fofucha recuerdo que que yo le dije a alguien que me enseñara cómo se hacían esos pichinguitos que se hacían con foamy porque yo los miraba inalcanzables aprender y no me los querían enseñar miren cómo son las cosas porque eso solo lo enseñaban en las tiendas solo lo enseñaban en las tiendas grandes en San Pedro Sula que es la ciudad industrial de mi país y para eso como yo trabajaba para la compañía que les digo yo estaba en la área administrativa y entre tanto una compañía de esas que nos proveía de papelería le mandó una invitación especial a la compañía para una expo venta que iba a haber pues el objetivo que fuera mi compañía era porque les comprábamos papelería pero yo pregunté de qué se trataba y nadie nadie de los directivos podía ir porque miraban ese evento como algo insignificante o sea no era para andar perdiendo tiempo decía la la gerenta en eso entonces yo le dije que me diera a mí la oportunidad de representar la empresa y yo fui cuando yo fui allí el área donde a mí me llevaron fue del área de venta de papelería pero yo vi a una a una muchacha que bueno una de las chicas que estaba en mostrando productos por ejemplo nosotros ahora vemos si si vemos un montón de de máquinas que hacen cortes con el foamy te sacan figuritas en aquel entonces vendían otro tipo de máquina que era como con un rodo vieran que lindo y yo me quedé fascinada pues yo la contacté y ya pregunté por ella ella me llevó a hacer un tour y me dice mira si compras la marca de la Vinci de la garrilito de la esta o cintas o paletas o esto aquello aquello ella me fue enseñando cuadros miren cuadros con cinta decorativa cosas con piezas termoformadas cuadros con vitrales con terminados de vitrales y yo le decía a ella quien hizo todo eso donde se puede aprender eso entonces ella me dice yo lo hice y le digo y usted como le decía yo a ella entonces yo estudié en bellas artes participé en esto concursé en esto apliqué a la plaza me la dieron y yo imparto clases pero las imparto en Teucigalpa era la capital y yo como es posible que en mi ciudad como hacemos para que en mi ciudad vayan a dar entonces me dicen si la empresa no tiene una sucursal en tu ciudad jamás van a ir a dar una clase a menos que tu compañía lo solicite y obviamente mi compañía no lo iba a solicitar por manualidad entonces viene y me dice pero te puedo ayudar con algo en que le digo voy a ver si el área de manualidades que en ese caso tenían aparte un grupo selecto ahí solo tenían a las personas que compraban materiales pero exclusivamente de manualidades le digo pero mi compañía lo que compra es papelería no cosas de manualidades a mi es que me gustan las manualidades como hago para colarme allá le digo yo a ella me dice espérate ya vamos a ver como te ayudamos pues de varias empresas o varias tiendas que habían invitado para el área de manualidades no habían ido no habían tenido su participación entonces a mi me colaron ahí yo aprendí a trabajar que fue lo que hice en esa hice una una figura hecha con papel crepe con una técnica que es como como gusanito hice un santa claus me acuerdo un tamaño de santa claus o sea bellísimo y para entonces pues yo jale a mi amiga que si era de san pedro sula le digo vamos a un evento le digo pida a su jefe que le deje ir conmigo pues nos fuimos las dos pero no podíamos estar las dos en la misma técnica porque ahí estaban enseñando de todo teníamos que escoger de entre todas que es la que queríamos pues entonces le digo yo a ella vaya y aprenda a trabajar vitral y usted después me va a enseñar a mí a ella no le gustan las manualidades pero hizo el esfuerzo por mí y después usted me va a enseñar a mí o me regala el proyecto para yo llevármelo y yo me traje el mío entonces que van a creer que mi amiga le ha gustado su proyecto y me dice pero es que mire que yo me lo quiero quedar porque me gustó no me gustan las manualidades pero me lo quiero quedar pero si me transfirió lo que ella aprendió y ahí fue donde le fui hallando el gusto a lo vitral y a lo mío y así sucesivamente miren a veces hay situaciones que no te lo quieren no te lo quieren hay personas no te lo quieren enseñar y te ves te ves te ves en esos momentos o esas oportunidades en las que hay que tomarla o luchar por ellas tienes que luchar por ellas quien me iba a ver a mí en una entrevista de una televisión nacional jamás nadie si yo no hablaba con nadie ni siquiera sabía cómo tener una conversación pero esta coyuntura que yo tengo con el público con ustedes tener relación con más de 100 maestras a nivel mundial porque he trabajado lo puedo decir con más de ellas que han pasado por todas por las páginas que yo he podido invitar y que nos transmitan su conocimiento entonces uno aprende a poder conocer personas maravillosas al punto que cuando te invitan a hacer un grupo un reto de grupo también te sientes afortunada como me siento yo créanme hasta estar trabajando con una gran artesana como mi en este proyecto y yo me estoy esforzando para no quedarle mal porque yo sé que ella trabaja bonito y cuando ella me dice oye que tienes que estar pendiente de hacer los moldes con con medidas porque hay chicas que no lo hacen así entonces me encanta porque Miss Luna con Miss Luna trabajamos de una manera Miss Luna me decía Miss usted tiene que ver este asunto porque las chicas ok y aprendí a trabajar con Miss Luna y su público su página su seguidora y ahora con Miss Luna entonces eso para mí es es un súper súper placer tener que conocerla empezar por conocerla trabajar con ustedes y tener que esforzarme para para que puedan puedan estar con nosotras de 6 centímetros miren yo he hecho acá lo pueden cortar pero cuando ustedes vayan a cortar un huevito solo le van a cortar la tapita miren la tapita porque necesitan que les quede 3 de de ancho estoy cortando una tira acá porque la zapatilla de de Sonic lleva una una cintita así cruzada también tiene una hebilla lo voy a hacer en foamy dorado y la de hebilla que por lo menos yo hago es bien sencilla de eso las voy a mostrar por eso les digo que vamos a utilizar algunos brillantados si ustedes no tienen abrillantado por favor no se me vayan a a limitar háganlo con foamy amarillo normal ok vamos a cortar acá un retacito hola silvia walta bienvenida si todas son bienvenidas chicas sean todas muy 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 bienvenidas miren voy a necesitar acá un retazo para hacerle la hebilla ay que exagerada fue con esta esta le pueden dar ustedes mismas su propio diseñito Missy para que empecemos para las que empezamos es un honor si claro de todas nosotras aprendemos hay personas que no ven bien invitar a personas a otras maestras a las páginas pues a mi si me gusta compartir y me gusta aprender acaparar la atención de una profe no es fácil y mucho menos que comparta fuera de sus páginas que te regale los moldes que que considere un montón de de cositas y mucho menos eh trabajar contigo y al más luego entonces miren eso es es bonito yo siempre motivo a las chicas que están en mi grupo o en mi página que si se quieren aventar a una hacer su su propia página excelente solo que tienen miedo a las transmisiones quien más tenía miedo a las a los reflectores que yo no me lo van a creer pero ni idea no me no me hubiera mirado yo en ningún momento en esta en esta situación les cuento miren voy a darle difuminado a la a la pieza en blanco normalmente es azul acá lo voy a hacer en negro América Carías con todo gusto apenas vamos empezando este es el proyecto que tienen que presentarme antes del martes a las 11 de la mañana ahora Honduras lo estamos trabajando despacio fácil chicas esta tira esta tira tiene de ancho centímetro y medio le estoy dando un difuminado en negro tenemos otra piecita que es la de la hebilla esta la hice de 2.3 a ver 2.8 por 2.5 2.8 2.5 con la con el cúter le hice dos cortecitos así para poder traspasar esta pieza ahora por allí le voy a dar un poquito de calor para que agarre un tantito de volumen porque es que a los proyectos le podemos hacer todo lo que queramos siempre que queramos invertirle tiempo voy a traspasar ahora acá la cintita María Dolores como estas saludos bienvenida Yaisa bienvenida hermosas muchísimas gracias hay 100 personas en vista yo no esperé no esperé que que pudieran gustar de querer ver un proyecto mío miren así va a quedar el tema de la hebilla de la zapatilla voy a darle difuminado con negro también a lo que es la cámara el zapato porque está sucio y él anda en el suelo no precisamente por eso lo que quiero es que le resalte el color rojo que tiene la base o el zapato claro a todos cuando es incierto algo como a todos cuando vas a empezar un negocio un tema de emprendimiento no sabes las dificultades la envidia porque te encuentras no solo con con flores en el camino te encuentras con envidia con con personas que no te apoyan que que todo lo ven mal que pérdida de tiempo que o sea son tantas cosas que no no crean no es fácil no ha sido fácil para mí todo esto aún para conectarme me decían hay un post publicitario bueno no crean no es que tengo todo mi tiempo para mí y a veces tengo que estar de madrugada y lo pueden decir muchas profes estoy mandando sus publicidades a sus inbox o a sus whatsapp a veces hasta en la madrugada si me despierto ahí me pongo a trabajar porque cuando ya me levanto son muchas las cosas que yo tengo que hacer y no es que no me quiera conectar si me quiero conectar amo estar acá compartiendo pero tengo cosas como todos tengo cosas que hacer chicas no hago todo lo que yo quisiera en el tiempo que yo quisiera pero hago mi mejor esfuerzo trato trato de de hacer lo posible por cumplir cosas antes antes de querer empezar a hacer lo que yo quiero miren le di un poquito difuminado en negro para que me quede así miren y ajá que bueno hola yuri como esta bienvenida lleva también un borde lleva un bordecito blanco miren no van a necesitar mucho para esta pieza voy a cortarle acá la tirita de 1.5 de ancho por 10 de largo por 10 este es para hacerle lo de la lo de la hebilla voy a difuminarle acá miren para que quede parejito y ahora voy a hacerle esta lleva un bordecito blanco acá no necesita ser tan tan gruesa porque no veo que se vea tan bonito le voy a reducir más acá lo voy a dejar en un centímetro me parece que de un centímetro se le ve bien el borde miren también lo voy a difuminar en negro el borde estoy haciéndole una de las zapatillas un pie va a estar como en el suelo así con todo y su pierna y en la parte superior o la la que va a enganchar o la que va a introducirse acá va a ser ya el personaje como tal yo sé que no me entienden pero ya lo vamos a terminar para que para que vean como me va a quedar no sé solo sé de que que tengo que tengo la idea que tengo la idea en mi mente y ojalá me salga miren voy a darle difuminado a este blanco acá lo forré de rojo pero debió haber sido blanco como va pegado en la basecita no tiene mayor cuidado así vamos a pegarle ahora lo de levilla y nos queda la zapatilla así y la van a colocar cruzada miren va va como cruzada no va recta aquí está recto pero no va recto va así de este extremo y cruza así hacia acá ven porque hay que irle dejando chiste también a o detalle por decirle así a los proyectos acá me sobra un tantito pues voy a emparejar y belleza esta zapatilla es la que les digo que vamos a colocar aquí la voy a colocar ahí y este efecto aquí de llama es como que va rompiendo el el suelo o que esta es la la llama de la fuerza o de de lo que él va corriendo le acomodan muy bien ahí el foamy de el foamy camel miren para que todo todo vaya haciendo el la escena también me voy a pegar una una de estas o dos de estas para que se va me vaya haciéndole aquí la formita allí va es como el efecto de que están corriendo voy a darle otra vez calor para que se me ubiquen mejor esta hacia la parte de atrás allí va ahora el soporte de mi pierna lo voy a hacer en azul y tiene que ser azul eh rey tienen que ser un azul rey creo que le dicen a ese es un azul marino con este mismo color le vamos a hacer al al sony todo lo que es el personaje entonces acá le voy a hacer su pierna voy a ocupar un lápiz permitan necesitan un lápiz este lo vamos a incrustar acá para para saber miren la base tiene unicel traten de traspasar de colocar todo el lápiz hasta el fondo que traspase su zapato y de hecho hasta la el centímetro o el el espesor del unicel que tiene la base ok ya que lo tienen marquen vamos a marcar por acá porque necesito saber desde donde voy a comenzar a hacerle lo de la pierna la calceta y todo ese miren introducido como aproximadamente tres centímetros cuatro y medio para hacer de ser posible miren este lápiz de alto este lápiz de alto tiene diecis dieciocho y medio este lápiz tiene dieciocho y medio de alto a cuatro y medio es para introducirlo en la base en el zapatito ven de aquí en adelante es donde yo voy a empezar a trabajarlo pero recuerden que también va introducido en la pancita o en el cuerpecito de mi personaje entonces le voy a dejar unos tres centímetros más incluyendo el borrador tres centímetros que son los que va a estar incrustado en el cuerpecito de mi proyecto voy a marcar acá entonces este espacio que está en el medio es el que yo le voy a hacer la pierna que cuánto es pues bueno miren exactamente les voy a decir que son diez diez centímetros diez diez centímetros y medio entonces voy a sacar esa medida acá en el foamy de color de color rey azul rey cuando se comenzaban a hacer las manualidades algunas basecitas se hacían así yo no sé si ustedes lo recuerdan bueno las que empezaron a hacer fofucha por más de diez años saben de que así se hacían ante las bases donde los piecitos estaban colocados acá en el soporte se acuerdan por ahí anda ermita yo creo que ermita es de las que empezó a hacer fofucha de más de quince años porque ella sí me ha de entender Liliana Muñoz gracias miren saqué acá este retazo este retazo tiene diez y medio por diez diez y medio por diez se me ha ido olvidando escribirles acá miren le voy a colocar pierna y es diez punto cinco por diez centímetros esta es la que vamos a utilizar para enrollar acá en la en el lápiz que sea mi la piernita que va colocada en el zapato voy a pegar esta parte aunque no lo crean se me hace es súper difícil porque lo que no me gusta es que a veces se me desprende cuando ya está totalmente armado y tiene que ver con la forma como pegamos el rollito al comienzo que tengan un final limpio chicas que acá miren cuando ya terminaron de pegar les quede muy bien si ustedes no quieren que eso les quede tan lo pueden adelgazar colocándolo un poquito en la plancha y voilà entonces esta viene siendo mi mi pierna que va aquí así sony tiene calceta calcetines medias no sé como le dicen ustedes que acá se la pretendo hacer se la pueden hacer con una tirita de dos centímetros de ancho pero si a ustedes les gustan los detalles vamos a sacar un retazo más grandecito todavía y vamos a sobijarlo bueno yo le digo sobijado a eso miren vamos a sacar un retazo vamos a pegarlo vamos a darle calor y le vamos a sobijar y luego se lo colocamos a nuestro a nuestro piecito cuánto mide esta pieza ya les voy a decir mide 4.3 por 9 acá se lo voy a colocar es calceta 4.3 por 9 centímetros lo pueden pegar borde a borde o simplemente lo enciman uno sobre otro a dos de dos a tres milímetros uno sobre el otro una nada una pestañita así ahora yo le voy a colocar acá en la plancha y le voy a dar calor porque quiero que el foamy esté tan blando como para hacer este efecto miren porque así le veo yo a Sonic su su calcetita como arrugadita esto lo vamos a introducir acá y lo vamos a acomodar acá lo vamos a pegar ya le quedó su calcetita voy a empezar por pegar la basecita a mi a mi zapatito miren le pegué la base a mi zapatito ahora le voy a acomodar la calceta el calcetín la media yo no sé cómo le llaman ustedes a él a a esta prenda de vestir que uno en ocho en ocho Gracias. Así, queda ancha, sí queda ancha. Si quieren ajustarla, pues, a su gusto, ¿verdad? Sorprendan. A mí sí me gusta que quede ancha, para que le quede más el efecto arrugado de tela. Y aquí yo lo voy acomodando. Y listo. Hasta aquí voy a dejar mi proyecto. ¿Por qué? Porque acá en lo que es esta parte del lápiz, es donde vamos a hacer la puntera. Y si ustedes ya se lo imaginaron, es como que él tiene un piecito en tierra, el otro lo tiene dobladito hacia atrás, que va a ser ya la punterita. Y, de hecho, ya le dejamos hasta su base. El cuerpecito ya va con esto de que es un graduadito, con todas sus cositas como si fuera un graduadito, miren así. Con su toga, su birrete, su diploma, algún libro, su mochila. No sé. Voy a ver cómo le termino haciendo lo que es el resto del personaje. Porque yo quería que fuera así, libros y esto, no sé. Pero voy a hacer, igual voy a hacer más basecitas para mis demás personajes. Porque yo ya tengo ahí seleccionados, son los que los tengo que ver con mis nan. Estos son unos fofuchitos de graduados que hicimos en el grupo de Funko el año pasado, miren. Estos eran de una maratón de graduados, pero el tema de Funkos. Miren, me quedaron estos aquí así, los moles. Creo que los compartimos por una actividad o una dinámica, no me recuerdo. Y de hecho, pues igual están en Benza. El video se quedó en la otra página, pero lo puedo trasladar para acá, no sé. O lo podemos reconsiderar en el grupo de Funko. La verdad es que hay tanto material, por eso me dio tanto pesar haber perdido mi página. Miren, todos estos retacitos que me fueron quedando de los cortes, miren, los voy a utilizar acá. Por eso les digo que no los boten. Con el calor que me le ha quedado a la plancha, los voy trabajando, los voy pegando de manera intercalada. Terminando de decorar, pueden colocarle flores silvestres aquí a la basecita, terminarle de decorar a su gusto. No quiero que el video sea tan largo. Pueden volver a ver el video. Miren, todas las piecitas estas. Todos estos cortecitos que fueron ustedes quitando, los estoy colocando en el calorcito que me le ha quedado a la plancha, ¿ven? Para que tome forma. Y los voy colocando intercaladamente. Recuerden, le pueden colocar flores silvestres, un coquero, una coca. Un mármol de coco. O pueden colocarle hongos, porque en el país de Sonic había hongos. También pueden colocarle hongos aquí a la base. Les digo porque me tocó ver la película para ver de qué trataba eso. Sé que mis hermanos jugaban en el Sega. Eso cuando ellos eran niños. Pero ni idea, no me acuerdo nada que me acuerdo de ese juego de video. Me tocó ver la película ahí en el Netflix. Para ponerme otra vez al tanto. Y sí, sí me gustó. Por eso decidí hacer mi proyecto del dichoso Sonic. Pero quería llevarlo a otros niveles, chicas. Ya desde ahorita se va a quedar muy lindo ese Sonic. Gracias, yo sé que los suyos también van a quedar muy, muy hermosos. Yo sé, yo sé. Voy a tratar de ir elaborando con usted también lo que vaya haciendo. Para no perderme la oportunidad. Pues bueno, chicas. Miren. Este es el proyecto gratuito. Es lo que me tienen que presentar para evaluárselos y que ustedes puedan tener acceso a mi grupo. Como si se fijan, no es nada de mucho molde y esto. No, 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 no. Ustedes pueden retroceder el video. Hay muchas medidas que ya se las fui dando. Ya fuimos viendo cómo hacer ciertos detallitos. Entonces, el acabado, de hecho, tendrán ustedes más experiencia, más difuminado, más todo lo que hayan aprendido de Mignan, de sus profes que miran en clases. Entonces, pero yo no quiero, yo no quiero aburrirlas mucho con eso. Tiene que ser una clasecita express, algo rapidito. Miren, acá le podemos dar un poquito de difuminado en azul a ese color blanco. ¿Por qué no? Para darle un poquito más de color. Pueden seguir difuminando más, 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 poniéndole más a su proyecto. Es la próxima clase. Sí, chicas. Recuerden que este solo es el proyecto de introducción al grupo, para que ustedes puedan ser agregadas al grupo. El proyecto de un comienzo, una, es gratis, molde gratis. La idea tiene que ser sencilla, porque es su pase al grupo. Por eso, por eso lo dejé así. Hasta aquí. El resto lo vamos a hacer la próxima vez que me toque a mi clase, pero eso ya va a ser reto. El proyecto, obviamente, Sonic, esta es su base. El proyecto es Sonic, y el Sonic va de modo que es un graduado. Si ustedes quieren ver cómo queda, pues estén pendientes de las clases, las publicaciones, y si quieren los moldecitos a hacer el proyecto con nosotras, pues inscríbanse. Entonces, hoy comenzamos este asunto. Claudio Domínguez, ¿cómo puede participar? Pues elaborando este proyecto, que es el primero que estamos compartiendo, lo presenta. ¿Cómo lo va a presentar y dónde? Acá en la página yo les voy a dejar una publicación, donde ustedes pueden subir su proyecto. ¿Va algún molde del zapato? Sí, ya les voy a subir allí. Les voy a subir una plantillita, chicas. Miren, ustedes pudieron ver cómo yo lo hice. No fue una nada de... No fue mucho. Miren, lo hago hasta en papel. Miren, lo pueden hacer con un huevito de 6 de alto. Solo le cortan la parte, una de las partes, y ya lo dejan así. No es puntiagudo de enfrente, es redondeado. Vean, ya les tengo acá la plantilla. Solo para pasárselas, les voy a dejar hasta esta, el de la base. Pero de hecho, si ustedes vieron, no es nada que no puedan hacer solo viendo el video. Ahora, el Sonic sí ya va a llevar más trabajo, va a llevar tallado, va a llevar técnica mixta. Porque las que saben cómo yo trabajo, pues, alístense, que espero hacer un proyecto bonito. Estoy dando acá luces a las plantitas, un poquito de color. Si no, si no quieren matar con el pintado, con los acabados, pues, entonces, vayanle, lo pueden hacer con fomi diamantado en verde. Y se evitan mucho. Si no, ustedes le pueden ir dando el mismo color. Acá tengo varios tonos de verde y, de hecho, hasta amarillo. Miren, ustedes mismas pueden ir aquí, dándole más, más, más y más a su proyecto. Ahí yo se los dejo a su imaginación, su creatividad. No sé cuántos compartidos logramos. Las vistas estuvieron espectaculares, hasta ciento y tanto. Creo que sí andan motivadas con querer entrar. Espero no las vaya a decepcionar con sus expectativas. Miren, le fui dando color a mi, a mi base. 282 y 88 personas, muchísimas gracias. Si les parece la, el proyecto, pues, bueno, yo espero que se, que se puedan inscribir. Terminando la transmisión, voy a hacer una, una publicidad acá en el grupo, perdón, acá en la página, para que puedan colgar sus, sus basecitas. No esperen hasta el martes para subirla, no, 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 no. Si ustedes la pueden tener ya, perfecto, salgan de eso. Recuerden que para impases, la vida, ¿verdad? ¿Qué tal que se les vaya el wifi, el internet, qué sé yo, y no puedan presentar su proyecto? Háganlo, preséntenlo, no está difícil. Y tenganlo listo para cuando tengamos que realizar. Ahora sí que el personaje, que lo otro, ya se los dejo a su imaginación. Y las espero, chicas. Ok. Listo. Pueden colocarle flores. Flores, hongos. También pueden hacer hongos porque el mundo de Sonic tiene bastantes hongos también. Pero para no cansarla, yo lo voy a dejar hasta aquí. No le voy a esforzar tanto por esta vez. Y, sorprendanme. ¿Puedo hacerlo pluma? Claro que sí. Pueden hacerlo pluma. Las leo porque yo más luego no sé por qué no puedo ver consultas ni los mensajes. No sé por qué. A la trabajación. Así es. Gracias, Diana. Vamos, chicas, ¿ok? Así va a quedar. Va a ser una punterita. Punterita. Les advierto. ¿Cómo va a quedar? Conéctense cuando me toque a mí la clase. Yo les voy a avisar ahora sí con un post publicitario porque ya voy a tener más tiempito. Pero mi clase va a ser aproximadamente el miércoles 25 de junio. Perdón. El 25 de mayo. Porque este miércoles 18 le toca a Misna. Entonces en el siguiente me tocaría a mí que es el 25. Ahí es donde haríamos ya la punterita. Si ustedes van entregando un proyecto, tienen el pase para el otro y así. Si ustedes quieren trabajar con mis proyectos, van a entrar a mi grupo. Si quieren hacer los proyectos de Misna, van a entrar al grupo de ellas. Si entregan en mi grupo, van a poder tener los moldes y participar en el grupo de ellas. Y los que entregan en donde ellas, van a seguir en el mío y así sucesivamente. Si se pierden en algún momento la dinámica, los moldes, pueden comprar los moldes, sí. Si ustedes no entregan en tiempo y forma, con la pena, pues las vamos a sacar del grupo. Ustedes pueden retomar entrando al grupo, sí, sí pueden. Pueden pagando el acceso nuevamente al grupo por 50 pesos. Hola, mi Brenda Cuellar, ¿cómo están? Gracias a mí por estar por acá. Son las dos. Sí, toca entregarle a las dos. Así es. Una semana una, una semana otra. Por ser el arranque del proyecto, del grupo, del reto grupal, perdón, sí van a tener que hacer los dos porque necesitan entrar al grupo de ellas y entrar al grupo mío. Para ello tienen que elaborar los proyectos obsequios que estamos grabando. En este caso este es mío. Mis nambas dar el miércoles el de ellas. Yo le voy a pasar la lista a las chicas que están en mi grupo, quienes trabajaron. En Colombia 11.40, sí, acá son las 10 y 52 de la mañana. A mí México, Colombia, Perú, Ecuador me lleva una hora, que ya tendrían que ser las 11 y tanto. Brasil, Paraguay, Bolivia me lleva dos horas. O sea que donde ella ya tendrían las 12 y tanto. ¿Verdad? España me lleva ocho horas. Para España ya deberían de ser tipo 6, 7 de la noche, si no me equivoco. Van a ver dos grupos, sí, el mío y el de mis nambas. En Perú son las 11.54, les dije, ¿no? Me lleva una hora. Para entrar solamente es este piececito. Para entrar a mi grupo, este es mi proyecto que deben presentarme. Voy a dejarles una publicación acá en mi página, donde van en los comentarios, lo van a subir. Y esperen el link del grupo en su inbox. A nadie voy a atender en WhatsApp ni Messenger de la página, porque se me va a spam si no la siguen. Bien, desde Gisela Celaya a su inbox personal, yo les voy a mandar el link del grupo. Cuando ustedes entren, traten de volver a subir su proyecto con su usuario al álbum donde va a estar. Tengo que hacer ese, mis. Si quieres, sí, mis. ¿Cuántos centímetros tiene la salida del lápiz? Almita, no pone atención, almita. 10 centímetros, si no me equivoco. 10 centímetros. La pierna tiene 10.5 por 10 centímetros. Entonces, de alto lo deben dejar de 10 centímetros y lo van a enrollar por 10.5. El lápiz este, les dije que me mide 18.5. De la punta hacia adentro lo he dejado de 4.5. Y del borrador hacia adentro lo he dejado de 3.5. Entonces, este espacio aquí en medio son como 10.5 a 10 centímetros, lo que ustedes le quieran dejar. Bueno, repitan el video para que vayan y vayanlo viendo detalladamente, detalladamente. En los moldes igual van a ir todas las medidas, pero con el video la van a hacer. Siento que con el video, nada más con él, ustedes van a hacer su proyecto. Lo van a hacer, porque no tiene, no tiene mayor explicación. No creo que se les haga complicado. Aquí es donde la mula mató a Genaro, creo yo. Aquí es donde Mignan quiere que yo le ponga que para arriba, que para abajo, que lo ancho. Porque algunas chicas creo que hacen solamente, solamente en base, dicen copia. No sé cómo es que hacen para lo de las copias. Acá voy a dejar el pie. Esta es la base. Les voy a dejar la pieza que es la que hace la llama de fuego. Llama de fuego. Y la van a sacar por seis o más, las que ustedes quieran. Tienen hoy viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Martes a las once hora Honduras. Ustedes me van a entregar. Que serían las doce México, Perú, Colombia, Ecuador. La una para Perú, para Bolivia, para Brasil, para Argentina. Y serían las ocho de la noche, si no me equivoco. Nueve para España. A esa hora me lo van a entregar. Le voy a dejar de referencia. Pero solamente de referencia. Acá lo que vendría siendo lo del pasto. Le estoy dejando una forma como es que yo hago lo de la grama. No sé si se nota. Le estoy dejando un diseño de grama para que sepan cómo lo van a cortar. Pero ustedes ya saben cuánto es exactamente lo alto. Lo alto son seis centímetros. Desde cinco hasta seis centímetros, lo alto que ustedes quieran. Entre más larguito es mejor, porque como le van a dar calor, esto se va a reducir. O va a agarrar este diseñito. Entonces, miren, seis centímetros. Por la circunferencia de la base, que les dije que era de treinta y un centímetro. Y bueno, solo repitan el video. Acabo de llegar donde encontramos el proyecto de la maestra. Gracias. Elena, he grabado acá este proyecto. He ido dando acá en el video las medidas. Puedes retrocederlo. Como si no, voy a subir los moldecitos aquí en unos minutitos. Para que ustedes lo puedan descargar. La verdad es que van a ser puras medidas, chicas. Con el solo video, considero yo que con el solo video ustedes hacen su primera, su proyecto de entrega. Lo tienen que presentar antes del martes a las once de la mañana. Once punto uno no vale. Yo de hecho, miren, como yo voy a ir revisando, yo hasta voy a quitar la publicidad para no recibir más proyectos. Las personas que, si ustedes en algún momento del martes ya no miran la publicación, es que ya no va a estar. La voy a quitar porque hay personas que creen que porque está, la pueden seguir subiendo, se les va a seguir tomando en cuenta. Y tenemos que apoyar a que la labor se haga como es. Entonces yo voy a quitar la publicidad. Por eso les digo que necesito que una vez que estén dentro del grupo, vuelvan a subir su proyecto en el álbum donde va a estar este avance. Para que lo dejen ahí de recuerdo o de que han presentado su tarea. ¿Cómo debo inscribirme? Ya lo va a subir, sí. ¿Cuánto va a durar? 24 horas. Bueno, creo que este, esto lo podría dejar ahí porque no, no requiere mayor. Ahí se los voy a dejar. Los moldes se los voy a dejar, chicas. Ahí se los voy a dejar para que ustedes los descarguen. No se confíen, hermosas. No se confíen. Hagan sus proyectos a tiempo. Les he dejado la medida de la pierna, de la calceta. Voy a hacerles acá lo que es la hebilla. Y, pues, bueno. Mis, y eso, ¿qué utilidad tiene portalápices? Sí, va a ser un portalápice. Un portalápice. Esto es nada más la base. Pónganle que esta es la fofuchita. Pónganle que ya hice yo a Sonic así en el lápiz. Entonces, yo lo voy a introducir acá así. Y este piecito me va, va a ser parte del proyecto que va a estar elaborado como fofulápice. Es una colección de seis personajes vestidos como graduados. Es un reto grupal con la página de mis nanagoites, que es detallitos nan. Yo voy a ir a hacer, yo lo voy a ir a hacer en clases presenciales. ¡Ajá! ¡Excelente! Así me gusta. Excelente, excelente. No puedo compartir moldes antes, porque si me falta un detallito, ahí yo lo voy agregando. No les hago un proyecto anticipado. Se los comento, no les hago un proyecto anticipado, porque a mí no me conviene tener dos proyectos de uno mismo, porque no lo tengo en cargo. ¿Verdad? Es por avances, así es. Es por avances. Listo. Bueno, yo creo que ya hemos aclarado, ya espero que sí. Ya los moldes están, solo los voy a escanear. Voy a subir la imagen para que ustedes coloquen ahí su proyecto. Y esperen entonces en su inbox el grupo. Me voy despidiendo, chicas. Muchísimas gracias a todas las que tomaron en cuenta este proyecto de reto grupal entre detallitos NAM, de la página de Miss NAM Aboite, y Artística Cel, que es la página pues mía. Hemos dado comienzo, bienvenidas sean todas. Espero que les pueda gustar y pues lo vayamos entregando semana a semana en oportunidad a oportunidad. Si alguien no entró a tiempo, el video queda, vuélvalo a reproducir. Tiene todavía tiempo para verlo, para hacerlo y para entregarlo, porque tiene plazo hasta el martes antes de las 11 de la mañana hora hondura para subir su proyecto y recibir su link del grupo. Nos vemos, chicas. Un abrazo. Chau, chau.